a recibir a esta hermosa mujer, Carolay, más conocida en el mundo de la farátula de espectáculo como La Morenita Latina, y esto dice con sabor. ¡Desde Perú! Muchas gracias a los prioses, a Guadalupe León y a Enrique López, y a todos los prioses. En homenaje a la Virgencita del Quinche, ¡que viva la Virgen del Quinche! Morena, la ingratitud, ay, 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 con que me encanta tu pecho, ay, ay, morena, hace que de ti me aleje, ay, 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 yo entre lágrimas desecho, ay, ay, morena, hace que de ti me aleje, ay, 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 ... yo entre lágrimas desecho, ay, 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 morena, ay, morena, eso, ¡báinalo, gózalo! ¡Así! Que vivan los priostes, los salientes y los nuevos priostes Ni contigo ni sin ti, ay ay, pasaré esta vida quieto Ay ay, morena, contigo porque me matas Ay ay ay, ay ay ay, y entre lágrimas desecho Ay ay, morena, hace que de ti me aleje Ay ay ay, ay ay, y sin ti porque me muero Ay ay, morena Un saludo para Arlet, para la familia de Barcelona Un saludo para la familia Chiluisa Un saludo para Joana, para Fer Para Guadalupe, ¡sal aplauso! Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me tempras Porque todo lo que hicimos, eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos, nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me tempras Saludo para Arlet y para Rommel Y que viva Perú Y que viva Perú y Amodá Y seguimos bailando Que viva la Virgencita del Quinche Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me tempras Porque todo lo que hicimos, eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos, nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me tempras Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me tempras Saludo para Vanessa, para Lisbeth, yo sé Y que viva la Virgen del Quinche A bailar todos La cervecita arriba Que viva Ecuador Pero bailen Que viva Perú Y claro, la Virgencita del Quinche Tomando cerveza yo me emborraché Y a Chumarita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a Chumarita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer ¡Eh! ¡Ay esa cervecita! ¡Que rica! Un saludo para Bolívar y Guaranda, sus agentes. A tu mamacita le voy a rogar, que me des hijito para mí no más, a tu mamacita le voy a rogar, que me des hijito para mí no más. Mañana o pasado yo me voy de aquí, pero encargadito yo lo dejaré. Mañana o pasado yo me voy de aquí, pero encargadito yo lo dejaré. Tomando cerveza yo me emborraché y a tu marita te entregué mi amor. Tomando cerveza yo me emborraché y a tu marita te entregué mi amor. Esas cervecitas que me las tomé, fueron las culpables de nuestro querer. Y un saludo para la compañera. Y un saludo para Damali, 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 Damali. ¡Que se vaya ese mal hombre! ¡Que viva la vida de los pinches! ¡Que viva la vida de los pinches! ¡Que viva la vida de los pinches! Porque eres malo, quisiera acabar con esta historia tan amada.